Debido a esta pandemia hemos parado por varios meses en los diferentes deportes que nosotros practicamos, pero hemos visto la necesidad y la ideología ahorita de que el deporte es algo que nos ayudará contra esta pandemia y hemos continuado con un proyecto que veníamos trabajando un año atrás, como es lo que es el entrenamiento funcional y el crossfit. Bueno, lo que es el entrenamiento funcional y crossfit es una rama nueva en el rendimiento, lo que se refiere a deportes, se trabaja específicamente con el peso del cuerpo, pesas, cajones, sogas, es un poco más activo en diferencia de lo que es un gimnasio. Lo bueno que tenemos aquí es que trabajamos dos tipos de ambientes, o sea el ambiente de afuera que es la parte del crossfit, donde trabajamos todo, o sea el cuerpo completamente y acá adentro que trabajamos por músculos, cada músculo individual. Cualquier persona lo puede practicar, cualquier persona lo puede practicar desde pequeño, o sea desde niño hasta adulto, hasta tercera edad, ¿por qué? porque trabajamos muchas cosas, por ejemplo en el caso de la tercera edad, la parte cardiovascular, trabajo de oxigenación, y como le digo pues a meternos lo que es fuerza, velocidad, acción, reacción. Bueno, en realidad nosotros este edificio que hemos logrado obtener gracias al apoyo de la UNE, funciona como sede, es una sede para el club, la academia, y nosotros debemos de sacar lo que es arriendo, luz, agua, entonces es una forma de autosustentarnos, el cobrar un mensual aquí en el crossfit, también trabajamos por días que asistiendo vale dos dólares al día, o si no 25 al mes, son valores accesibles que vale la pena ya que es un entrenamiento totalmente personalizado. Actualmente disponemos horarios desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana en primera instancia, y en la tarde desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche intercalado por hora. La sumatoria ha sido muy buena, a las 6 de la mañana hay bastante participación, muchas personas están contentas ya que algunas han querido bajar de peso y como se dice en un tiempo corto pues lo han logrado, otros quieren agarrar masa muscular, si mucha gente no se anima o de pronto no lo ven así, pero sin embargo pues la dinámica que le metemos nosotros, la motivación, así, mucha gente se siente, se cohibe pues de entrenar, y aquí nosotros hacemos que eso se les pase pues, o sea trabajamos mucho lo que es la autoestima, pues mucha gente incluso escucha la música, nos escuchan a nosotros gritar, no es un grito mal sino es un motivador. Yo me siento muy bien aquí, la actividad física nos ayuda mucho, nos ayuda mucho en salud mental, salud física, evitar estrés, el estrés es la principal enfermedad y patología que nos produce muchas enfermedades, eso nos ayuda muchísimo, el ejercicio es muy bueno. Así es, la gente está consciente que hasta esta pandemia todos estamos expuestos, y hay que combatirla desde un inicio que es la activación de defensas en el cuerpo humano, y el deporte es lo que nos brinda todo esto, disponemos de cupos todavía en todos nuestros horarios. El número personal es el 0995249468, si no por medio de las redes sociales, también estamos ubicados en la Luciano Vallejo, entre Córdoba y Luis Monsalve Pozo, atrás de la escuela 27 de febrero. Tenemos muchos proyectos venideros, va a haber campeonatos internos, va a haber campeonatos grupales, los CrossFit Games que se llaman, y todo esto en el mes de diciembre estaremos dando un poco del adelanto que se viene, ya que no solo va a ser cuestión de entrenar, sino también se vienen proyectos de competencia.